Sport Club Alicante acogió la segunda prueba del Campeonato Autonómico de Menores de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana. Intenso fin de semana en el que, tras cuatro grupos iniciales, Sergi Ruiz y Joel Vélez consiguieron el título Benjamín tras superar en una larguísima final a Lucas Mateu y Tello Buitrón 5-7, 6-4 y 7-6. Las mejores alevines fueron Clara Alarcón y Martina Cerezuela. En esta fase de grupos consiguieron pleno de victorias mientras que la segunda plaza fue para Amaya Ramón y Vanessa Azorín. Los mejores alevines en Sport Club fueron Mikel Ibáñez y Nicolás Sapena. Tuvieron que remontar y superaron a Pablo Cano y Javier Rabasa 1-6, 6-2, 6-1 y de esta forma se convierten en los únicos jugadores que llevan 2-2 en los títulos autonómicos. En categoría infantil, victoria para Lola Atena y Mar Munera superaron 6-2, 6-3 a Danila Tomás e Irene Francés. La lesión de Max Spisiak impidió que junto a Hugo Martínez pudieran concluir la final de esta categoría infantil. Rafa Lacuesta y José Manuel Lillo se proclamaron campeones. También durísima la final cadete donde tuvieron que remontar Irache Sánchez y Daniela Valiente para acabar ganando 5-7, 6-4, 6-4 ante María Mora y Anahak. Mismos parámetros para la final masculina remontada y también sudar de lo lindo David Esteban y Arnau Carbonell vencieron 3-6, 7-6, 6-4 a Hugo Girona y Manuel Pérez. La final junior tuvo otros derroteros. Victoria para Lucas Orduña y Hugo Caparrós, 6-1, 6-0 ante Ferran Carbonell y Pablo Pérez. La próxima cita de nuestro circuito autonómico de menores no se moverá de Alicante, viajará hasta Blue para la tercera prueba que será clasificatoria para el TIC 2. Se disputará del 10 al 12 de marzo.